Una vulgar y estúpida mentira Esta convocatoria era abierta para chicos entre 7 y 99 años que quieran y que tengan ganas de formarse en esta oportunidad la audición va a tener que ver con canto y actuación canto e interpretación porque los alumnos que ya tienen alguna formación previa nosotros les vamos a brindar una formación integral que tenga que ver con canto, con lenguaje musical y por supuesto con interpretación En las escuelas Valeria Lynch tenemos las tres actividades danzas por separado, jazz clásico, contemporáneo, urbano también tenemos la parte de canto e interpretación y comedia musical que incluye las tres disciplinas canto, danza y actuación Me parece muy lindo por parte de la municipalidad que lógicamente tengan esa posibilidad para los alumnos para los que se quieren anotar, es muy interesante Me parece excelente porque muchos de nosotros a veces no tenemos la posibilidad de acceder a un tipo de nivel de escuela como lo que está proponiendo la Escuela Valeria Lynch así que para nosotros es excelente Desde hace cinco años el municipio nos acompaña y para nosotros la verdad es un puntapié fundamental porque se le da la oportunidad a muchos vecinos que si no, quizás no se podrían acercar bueno, que tengan una educación formal en la parte artística una vulgar y estúpida mentira y yo que me creí